El sector del cono norte de Arequipa, los manifestantes se encuentran ya posados aquí a través del fredicón de don Felipe Domínguez, quienes están aquí ya con banderas en mano, agros y minanó, también se cierra este ingreso a Arequipa a través del ingreso del sector de Yura. El cono norte ya prácticamente está quedando aislado luego de que se tomara esta vía a la altura del ingreso de Ciudad Municipal. Continuamos amigos de Radio de la Vida, la multiplataforma, todos nuestros amigos que se dirigen desde Yura, nosotros en la parte sur de Arequipa, al ingreso de nuestra ciudad, que se encuentra bloqueado ya el sector del cono norte. Vamos a tratar de dialogar con don Felipe Domínguez. Les indicamos amigos de Radio de la Vida que ahora sí estamos en el sector del cono norte, ya está bloqueado esta vía a través del fredicón, fredicón don Felipe Domínguez, con diversos sindicatos, agrupaciones, están aquí apostados en la zona del cono norte, amigos de Radio de la Vida, a estas horas de la mañana. Ya no hay ingreso de vehículos, ni salida de vehículos también. Continuamos aquí en el sector del cono norte, ahora sí se ha tomado esa zona. siempre con la verdad, siempre con la verdad, siempre con la verdad. No hay ingreso, de Israel. También la verdad, siempre con la verdad, siempre con la verdad, siempre con la verdad. ¡Hédiós! ¡Gracias! 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 Ja no hay ingreso, rij catáme World reacting. ¡Ab ik,�verse! ¡Tiena, jes mí, tv subscription, iestaaaa! ¡Gracias! ¡Ya no hay ingres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estamos en el Cerro de la Vida Multifetaforma 206-193 y 907 de Putebol Aulada Así vemos el ingreso a Arequipa por el sector del cono norte Fernando Adrosín Inano se viene dirigiendo al cercado de nuestra ciudad Y a Bahia en estos momentos ya está totalmente bloqueada ahora el ingreso al cono norte amigos de Raya Vida se suma también a través del CREICOM Felipe de Alíndez tiene en cabeza esa medida de protesta y movilizando amigos del Rey de Raíz desde la zona del Cono Norte, la población premios a los elicatos del Cono Norte, marchan a estas horas de la mañana en Cerro Colorado, no hay ingreso de vehículos de transporte urbano carga pesada particular ya, a tomar en cuenta a nuestros amigos que nos siguen a través de la multiplataforma de Radio Yaraví Arequipa estamos a través de los 106.3, los 930 amplitud modulada así vamos no podemos apreciar también efectivos de la Policía Nacional lo hemos visto en la zona del Cono Norte, el Cono Norte el Cono Norte, el Cono Norte, el Cono Norte 150 personas podemos decir que están apostando y que es ingreso a nuestra ciudad Así que, ahí está el drop.